¿Te das cuenta cuáles son las diferencias que están teniendo? Totalmente. Déjame saludar a Jorge Elba, aunque es analista político. ¿Cómo va, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por venir. Estábamos hablando, bueno, surgió esto porque estábamos hablando de las derechas, ¿no? Por este nuevo viaje de mi ley, pero también estábamos hablando de la ley base. ¿Cómo ves hoy la política nacional? En principio, relativo a la charla que estaban teniendo, las derechas en realidad en el mundo son diferentes. Hay una derecha identitaria, por ejemplo, que es heredera del nazismo, por ejemplo, alternativa en Alemania, que fue triunfante la última semana, que no tiene nada que ver con la derecha de mi ley, efectivamente. Y es una derecha nacionalista, igual que la de Le Pen, pero no es lo mismo que Vox, que es una derecha neoliberal más pariente de la de mi ley. Es decir, hay diferentes derechos. ¿Qué tienen en común todas esas derechas? Que odian a la socialdemocracia y a las izquierdas. La socialdemocracia está en el gobierno en Europa desde hace 30 años y es la que comanda desde Europa la guerra contra la Federación Rusa en el marco de la OTAN. Y lo curioso de esta historia es que es la primera vez en el mundo, en la historia, digamos, que las derechas son más pacifistas que la socialdemocracia. Quieren, de alguna manera, hacer la paz con Rusia en Ucrania, cosa que es lo que no quiere, por ejemplo, Pedro González, Macron, y el primer ministro de Alemania. O sea que ahí hay un tema específico vinculado a la guerra con Ucrania. Respecto a la Argentina, bueno, mi ley es un personaje bastante especial que en el marco de ciertas características locales ha ingresado al poder y trata de refugiarse en todo aquello que odie a la izquierda o a la socialdemocracia, etc. Y en ese marco tiene parentescos con estas tres derechas de las que estábamos hablando. Pero la de mi ley específicamente es una derecha. Neoliberal, antinacional, absolutamente cipalla, que está orientada en una política exterior que no se hace en la Argentina, sino en Washington. ¿Y vos crees que... Ay, perdón, Carlos. No, quería complementar lo que decía acá el amigo, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay un factor que pivotea de diferente manera, él lo insinuó recién, que tiene que ver con otro enemigo que suponete el eje Estados Unidos Israel, es el tema del nacionalismo. Ya desde hace muchas décadas se ha escrito mucho, se ha especulado mucho sobre el post-nacionalismo o qué será de las naciones en la post-modernidad. Yo creo que como factor identitario siempre se va a buscar un anclaje. Lo que pasa es que estamos en un periodo, me parece a mí, de muchas transiciones, de aglutinamientos de bloques con distintos motivos que hacen que todo sea, vamos a decir, en el post-modernismo, muy versátil, muy rápido, muy cambiante, muy corsi e ricorsi, diría un filósofo italiano. Coincido, pero agregaría en ese marco. La contradicción fundamental de la época en este momento es nacionalismos y soberanismos versus globalismo. ¿Quiénes son los globalistas en el mundo? Las transnacionales, el complejo militar e industrial y Wall Street, que quieren arrasar con las soberanías nacionales y quién se está enfrentando claramente a eso, los BRICS. Sobre todo China, Rusia y aquellos que componen el sur global, que intentan defenderse contra la destrucción de la soberanía que obviamente Milley promueve. Milley es un destructor del Estado en tanto soberanía. Él lo que pretende básicamente es poner la bandera del Reino Unido, de Israel o de Estados Unidos en este país y sumarse como colonia a esa lógica. Bueno, frente a eso, enhorabuena en el mundo, hay alguien que se enfrenta a esa realidad y que son los BRICS. Básicamente liderados económica y tecnológicamente por China y militarmente por Rusia. Lo que te quería preguntar... Que mejor resume lo que dice Elván es Ramiro Marra. Ramiro Marra dice todo el tiempo en cinco palabras una síntesis perfecta. El dinero no tiene nacionalidad. Es la mejor manera de resumirlo. Exacto. Efectivamente. Y yo lo que te quería preguntar, Jorge, era justamente si esa imagen que dice Milley que él tiene, que se ve en el mundo, es así, que él dice el mundo como yo llamo al mundo, el mundo como me ama, me atraigo, soy curioso, me miran desde afuera. Digo, ¿hay una imagen tan pesada de Milley afuera? Milley es mirado realmente como un ridículo, incluso por las derechas globales. ¿En serio? Es mirado absolutamente como un tipo funcional a la etapa de un país importante en la escena internacional como Argentina. Estamos hablando de uno de los territorios más importantes del mundo y que tiene mucha importancia en América Latina, que le sirve a los intereses. Pero en la intimidad, si uno habla con los analistas internacionales, de los medios más importantes, lo ven absolutamente como un ridículo que tiene su puerto de obra y que está haciendo el trabajo que le pidieron básicamente en la lógica de la globalización para destruir la industria nacional y convertir a Argentina en un país extractivista al servicio de los intereses transnacionales. A lo sumo solamente, perdóname, porque es muy rico, por lo menos me parece a mí el diálogo. Y con otro factor más que está jugando fuertemente, Milley elige ir a verlo a los capos de la cibernética y de todo ese conglomerado, es, yo creo, una aproximación fuerte a algo que no tiene que ver con valores, política, comunidad. El pensamiento tecnocrático para mí, que no estoy denostándolo, pero la modernización no es solamente que yo cargo una computadora y me da la respuesta al proyecto de país que quiero, ¿me entendés? Entonces son visiones realmente complicadas. Igual voy a discutir con él en algún momento. Pará, pará, dejá la discusión. Si hay los bloques, no hay tantos payasos de un lado ni tantos no payasos del otro. Dejá la discusión para dentro de un minuto, porque vamos a abrir el teléfono 116-176-5692. Ahí nos podés escribir para hablar de este tema o el tema que quieras que esté englobando esta charla enriquecedora con Elvan, con Carlos. Ahí está Belén, te está esperando para leer los mensajes que vos nos vas a mandar. ¿Cómo, Belén? ¿Qué tal, Lili Pampa? Muy buenas tardes. Hola. Ya comenzaron a llegar mensajes de la gente. Hace seis meses de la asunción de Javier Milei. ¿Qué piensa la gente? ¿Lo banca, no lo banca? Bueno, ya están comenzando a llegar mensajes. Por acá dicen, no me lo banco más. Así, simple, contundente. Soy mamá soltera de tres hijos, trabajo por hora y estoy perdiendo trabajo de a poco. Vamos a invitar a la gente a seguir escribiéndonos al 116-176-5692. Muy bien. Belén, ¿qué decías? No, yo me parece que Javier Milei eligió estar de un lado de la grieta mundial. En el mundo también hay una grieta. Y la grieta que señalaba Jorge. Y eligió de un lado. No es por eso más o menos payaso. Las potencias mundiales que le dicen a Javier Milei que realmente ven a la Argentina como un aleado estratégico. Recordemos que en América Latina, ¿qué aleado estratégico tiene este proyecto que es el que señala Jorge? A ver, Brasil, bueno, están los BRICS. Es un miembro importantísimo de los BRICS. Ya se pasó del otro lado. Chile, por ahora, no sabemos, porque está en el gobierno de Boris, que también tiene relaciones muy buenas con China. Podemos tener la ruta de la seda. Colombia claramente ya no es un aliado estratégico, quiere ingresar a los BRICS. Venezuela claramente también está en contra de esta unión que él nombraba como Estados Unidos-Israel. ¿Quién queda? Paraguay, Uruguay. Países que no mueven mucho el amperímetro. Argentina es un lugar muy importante y la presencia de Javier Milei es muy importante en el mundo en este momento. Entiendo que su estilo para muchos puede llegar a ser, como decía Elba, un poco disruptivo, pero en términos geopolíticos, si uno lo mira, Javier Milei está jugando un partido muy importante y no es menor que asista al G7. La Argentina ha ingresado en un lugar en donde realmente se metió en la política internacional. Y Javier Milei la metió en eso. Uno puede estar en contra o a favor. Personalmente creo que esto es lo mismo que se hicieron en los 90 con el realismo periférico. Pero la realidad es que se volvió a meter en la política internacional. Cosa que con Alberto Fernández no existía nada más que a mi juicio para hacer payasadas como ir a Rusia y decirle que un ratito estoy con vos o que no quiero estar con los estadounidenses y después votarle todo en contra a la ONU. Un caso profundo de bipolaridad que la Argentina deberá estudiar en algún momento. Quizás está bueno para debatir y pensar en vos alta. Es muy rico este debate. Efectivamente. Argentina sí estaba y de hecho el primero de enero de este año hubiese sido parte de los BRICS Plus que era obviamente participar en todo caso como actor relevante en un núcleo que antes eran inicialmente cuatro países, después cinco, hoy son nueve y argentino hubiese sido el 10 del BRICS Plus y hubiese sido parte además del vínculo de relaciones comerciales internacionales más importantes porque recordemos dos datos claves. El primer socio comercial de América Latina y del Caribe es China. Incluso, por ejemplo, es el primer socio de Chile y de Uruguay. Uruguay está por firmar ahora un convenio con China de comercial de primer nivel. Es decir, el primer socio comercial de 160 países del mundo, de los 194 que existen, es China. Y en ese sentido nosotros, al renunciar a los BRICS, estamos cuestionando obviamente nuestro primer socio que es Brasil, miembro de los BRICS, y el segundo que es China. ¿A quién le vamos a tener que pagar este mes, en junio y en julio, 5.400 millones de dólares producto de habernos ido del BRICS? A China, que indudablemente hubiese renovado ese swap. Entonces, digo, primero los intereses de Argentina. ¿Cuáles son los intereses de nuestro país? ¿Quiénes son nuestros primeros socios? Nuestros primeros socios no estamos peleando con nuestros socios, que son efectivamente aquellos que sistemáticamente nos han dejado de comprar. En los últimos dos meses ha bajado las ventas de granos, no digo de productos industrial, a Brasil. Hemos bajado el comercio con Brasil, nuestro primer socio comercial. Es decir, todo lo que hace Miguel es en contra de los intereses nacionales, incluso de aquel sector estratégico e histórico que era el que comerciaba materias primas, de los granos. Este mes, el mes pasado, se han vendido el 37% menos de granos que el mismo mes del año pasado. Lo que Jorge olvida es esto. País por donde pasa China, no existe mala industria y te reprimarizás. No hay ningún país de esos 160 naciones que no esté reprimarizada. Incluso Brasil, incluso Brasil, desde su acuerdo estratégico con China, se ha reprimarizado. ¿Por qué? Porque China te quiere comprar todo, precisamente, sin que tenga ningún valor agregado y agregárselos ellos. Por lo tanto, yo entiendo... No es verdad eso. La mayoría de los países sí. No es verdad. La mayoría de los países sí. De hecho, nosotros nos están pidiendo que exportemos los peles de soja sin ni siquiera prensar. Pero es una discusión muy fuerte. Bolivia ha establecido convenios con China para hacer las celdas de baterías en Bolivia. Y ha permitido que Bolivia sea exportador a futuro de celdas de baterías producto de las inversiones. Para hacerlas en Bolivia, no en China. O sea, es cambiarle de collar al perro. Un minuto. Ahora lo analizamos. No, pero digo, es importante eso. Hay que cambiarle de collar al perro. Pasamos de ser colonia estadounidense a ser colonia china. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabés cuál es la diferencia? No, pero es muy importante esto. ¿Sabés cuál es la diferencia? La última. Que China no invadió nunca ningún país en el mundo. Y Estados Unidos se pasó invadiendo países en los últimos dos siglos. Eso es verdad. Y gestando dictaduras militares sangrientas como las que vivimos en América Latina. A ver qué dice la gente. Porque la gente quiere saber algo de bolivia. Qué dice la gente, Lili Pampa, qué es lo importante. Hoy, 10 de junio, aparte, se cumplen exactamente los seis meses del gobierno de Javier Villay. Y ya es un tiempo prudencial para hacer una reflexión o un balance. Acá nos escribe César, otro televidente que nos dice, estoy muy preocupado por mi situación laboral. Trabajé en una empresa textil y la semana pasada desvincularon a 52 compañeros. Los despidos, una de las preocupaciones principales de esta primera parte del gobierno de Javier Villay. Despidos y seguramente inflación, Nati. Porque cuando hablamos, si baja y también si repercute o no en el bolsillo. Y si es real esa baja de la inflación. ¿Qué tenemos, Nati, en números para contarle a la gente cuando ya empezamos esta semana? De junio. Bueno, seis meses, así es, de la gestión de Javier Villay y con datos que el gobierno resalta. Datos económicos, ¿por qué? Logros políticos difícilmente, porque todavía tiene que aprobar la ley de bases en el Congreso Nacional, el paquete fiscal. Digo, hay diferentes cuestiones que todavía el gobierno nacional tiene que salir a responder. Pero hoy, por ejemplo, se ocupó de esto, de la inflación. ¿Por qué? Porque va a ser una semana clave. El miércoles se va a conocer el índice de inflación de mayo. Pero hagamos un repaso de estos seis meses. Cuando Javier Villay llega al gobierno el 10 de diciembre, los datos que se conocieron en enero. Sobre diciembre tenemos este número terrorífico del 25,5, que luego logró bajar en enero al 20,6, ¿sí? Y posteriormente, en esta curva descendente, un 13,2%, casi sería la mitad. Luego al 11, en marzo, y el último dato que se conoció en abril del 8,8%, por lo cual, del 25,5 de diciembre al 8,8 de abril, se nota claramente que el gobierno ha logrado, de alguna cierta manera, cumplir con esta promesa de la campaña de bajar la inflación. ¿Qué va a pasar en mayo? Está bien, estamos festejando un 60% en tres meses. Vos podés festejar que está bajando la inflación, pero si después hay recesión y no aumentan los sueldos, que baje la inflación, nada. Pero al gobierno no le interesa que haya recesión, el gobierno hoy... Bueno, que le interese porque la gente no puede comprar para comer, por ejemplo. El gobierno considera que producto de la recesión es que baja la inflación. Digo, siempre lo dijo. Bueno, que salgan a competir todos, que empiecen a bajar los precios, y si la gente no puede pagar, no lo paga. A ver, esto es el criterio que hoy está planteando el gobierno nacional con los números económicos. Nati, ya seguimos porque tenés más información y de estos seis meses de mi ley... Y más debate acá, Jorge quiere hablar, Campolongo... Pero antes esta información.